Hijo de José, es Junior, bienvenido. Gracias. ¿Qué tocas tú en el J3C? Yo toco el acordeón y también canto un poquito del segundo voz. El segundo voz. Ay, qué bonito el acordeón, me encanta. ¿Te gustó ese instrumento? Sí. O también igual como le pregunté a Hugo, ¿fue necesidad? ¿Tú de veras queriste hacerlo? O fue por hacer el kit? Pues primero me puse a tocar el keyboard. Los teclados. Sí, los teclados, pero después me interesó el acordeón, entonces mi papá me dijo que si quería aprender a tocar el cardeón, y pues dije que sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Te gustó? ¿Qué tipo de música tocas aquí? ¿Norteño, de cumbias, o versátil, o de todo? Muchos diferentes estilos. Volcas, cumbias, todo lo que puedes imaginar. Sí, pues me encanta de verdad porque pueden expresarse de una mejor manera habiendo versatilidad en el grupo. A ti personalmente, ¿cuál es el estilo que te gusta más? Ya me dijiste que te gusta el country, ¿qué otro estilo te gusta? Bueno, la música norteña es bonita en sí, pero la inquietud mía no solo es sacarme de tocar la música norteña, como yo compongo las canciones, yo tengo ideas de poner otros instrumentos en el grupo. ¿Qué adaptación de instrumentos tiene? Puede ser, este, como ahorita hay batería, bajo sexto, bajo, este, acordeón. Me gustaría meter también un teclado en el futuro porque, pues la necesidad, ¿no? Yo no veo a ningún otro artista que sea compositor, que solo se dedica un solo instrumento. O sea, un solo estilo de música, como compositor tuvimos... ¿Cuántos integrantes son? Pues son cinco. Son cinco. Son bastante cinco, sí. Pero la idea, pues, es ir metiendo más. Sí, hacer la agrupación más grande. Claro, sí. ¿Alguno de los temas que más... Yo sé que los compositores se enamoran de todas sus obras, ¿verdad? Yo sé que en algún momento tú dices, esta me gusta, esta me gusta, pero ¿alguna que haya nacido por una cosa especial? Bueno, hay un tema ahorita que estamos grabando, que le estoy poniendo más dedicación porque fue algo que me pasó a mí en el pasado. Ajá. Un poquito y todavía no sabemos. Ahora sí que es historia de la vida real. Sí, casi todo tiene que ver con la vida real. O hacemos como hace Ricardo Orjona, que mete mitad y mitad y nos tiene todos embobados con la historia para ver en dónde desenlaza la chica de la colete, que no sé qué, creo sé cuándo. Que siempre se le tiene que meter ese chispazo. José, Jesús, ¿te gusta componer a ti? Pues, no sé tanto de componer porque eso lo hago a mi padre. Él sabe todo eso, pero me gusta tocar toda la música. Porque a veces nos heredan todos los gustos. Pero, pues, bueno, yo espero de verdad, les deseo mucha, mucha suerte en estos Grammys. Espero que sigan avanzando, sigan aprendiendo y sigan innovando y sigan llegando a más corazones, a más gente, que sigan conectándose más con el público. Y, pues, en una próxima visita, si quieren pasar, pues, este es un programa Las Vegas, Soy Contalinda, tiene las puertas abiertas. Y, pues, claro sí que el público lo reciba con los brazos abiertos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por todo lo que hace toda la gente en sí, pues, cualquier granito de arena, pequeñito que sea. Claro que sí. Es grandísimo. Les agradezco a todo corazón, a todos ustedes, al staff, al camarógrafo, a ti, a todos, a DJ Macú, a todo el mundo por este lado. Nosotros estamos muy bien en Vegas, en... Sí, sí, pues, de verdad, le mandamos un saludo a Macú, porque, pues, a través de él es que está siendo imposible esta entrevista. Él me ha estado llamando y me ha estado diciendo acerca de ustedes para la entrevista y todo eso, pues, de mil amores. Así es de que vamos a un pequeño corte y regresamos.